500 empleados de teléfonos de México de la región sureste, además de 23 mil a nivel nacional, realizaron un paro de labores este martes, además de que amagan con irse a huelga nacional a partir del próximo jueves, si no se les garantiza el respeto a la pensión al 100%, como se estipula en su contrato colectivo de trabajo. Telefonista defendiendo la nación. Y la gente se pregunta, Victoria, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Cerca de 500 empleados de teléfonos de México realizaron paro de labores este martes para exigir que se respeten sus derechos laborales, sobre todo aquellos referentes a recibir el 100% de su salario tras la jubilación, ya que se quiere suprimir la cláusula 149 de su contrato colectivo de trabajo. De eliminar la jubilación, bueno, ya solamente tendríamos lo que es la pensión respecto a la FORE, como todos a partir de los noventas, que ya se cambió la ley, bueno, ya no tendríamos lo que es nuestra jubilación, ya solamente tendríamos como todos lo que es la pensión y perderíamos tan importante cláusula dentro de nuestro contrato colectivo. Los empleados que tomaron una falta colectiva son los que atienden diariamente las tiendas comerciales, los operadores que toman las quejas, los técnicos que reparan las líneas y problemas en fibra óptica y las localidades foráneas que trabajan en las carreteras. El día jueves, si no se llega a ninguna negociación, el día de hoy o mañana, estallaremos la huelga a las 12 del mediodía. ¿Aquí mismo trabajaría durante cuándo? La estallaríamos aquí mismo en Saltillo. ¿Qué significa estallar la huelga? No trabajar hasta que la empresa se negocie lo que son estos dos emplazamientos a huelga. Incluso se verían afectados nuestros clientes, porque no estaríamos laborando en ninguna de las áreas a nivel nacional. El paro fue a nivel nacional con 23 mil empleados activos, apoyados por los 33 mil jubilados, que conforman la plantilla de 60 mil trabajadores. Los inconformes señalaron que además se les pretende afectar con el fondo de ahorro, por lo que si no se llega a una negociación favorable, los usuarios son los que tendrán que padecer la ausencia de la mano de obra de la compañía telefónica en la huelga. Con imágenes de Julio Ortiz para Telezócalo, Carlos Rodríguez.